hola amigos de youtube hoy les traigo otro nuevo tutorial de una página de tecnología para que busquen todos sus software todas sus aplicaciones se la mostraré para que la vean la página se llama camino jeep se la escribirá en un blog de notas para que vean camino y disculpe se llama la página ya que estamos en la página vemos que encontraremos programas noticias seguridad y tutoriales tutoriales en post eso en post aquí en esta parte podemos buscar por nombre lo que queremos buscar reproductor vamos a enter y buscamos aquí vemos algunos reproductores aquí podemos ver archivo por meses las categorías de todo lo que trata de todo lo que se publica en esta página esta página es muy buena les mostraré unos cuantos posts para que vean para la persona que le guste diseñar hay que muy buenos tutoriales de 3d más con muchos efectos mucho plugin y aquí vemos los números aquí abajo podemos seguir dándole para ver todos los todas las cosas que nos gustan de esta página que podemos aprovechar ya que son diferentes personas con diferentes características que suben posa a esta página tanto de programación tanto de diseño tanto de noticias tanto de programas personas dedicadas que se esfuerzan por mejorar la calidad de vida de las personas aquí vemos cómo configurar un NIT inalámbrico TREADNIT aquí vemos muchas cosas que podemos hacer en nuestros hogares sin necesidad de ir a muchas páginas en esta podemos encontrar muchas variedades cómo reparar un error de DNS muchas veces no hemos encontrado con ese error aquí está la solución le daré un post para que vean cómo es para este mismo para que vean cómo es cómo se ven podemos ver le dan la solución le explican detalladamente cada cosa y aquí tenemos los enlaces relacionados las hadas relacionadas podemos ver y elegimos una de ellas aquí podemos ver la solución de nuestro problema y seguimos dándole los números como reparar un conflicto de una dirección IP ese problema lo hemos vivido a diario que nuestra PC no tiene una dirección IP cuando nos conectamos a internet también pueden darle a me gusta si desean y les guste el post para que demás personas lo disfruten aquí tenemos el formato de este tutorial como ajustar el DNF de Google Chrome tenemos muchas cosas tenemos muchas cosas que podemos aprender eso era todo espero verle ayudado comenten hasta la próxima gracias